Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene Fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me pago y el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Los DJs no mienten, 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 los DJs no m Gracias por ver el video.